Equipo, estamos en el Concejo de Sariego, en esta zona donde ponen la Masanti, justamente al lado tenemos unas parcelas restritas. Puede ser a un futuro si ampliar lo que es el polígono. ¿Cuál es la condición en estas parcelas? Valor muy barato. Es una parcela llana, al lado de lo que es Oviedo, Poladesiero, y si te interesa, tenemos una oportunidad de negociación. Aquí juego como Personal Shopper Shed, de abajo para el vendedor. Y yo no dudaría en dar una oferta. ¿Qué estaríamos? Parcela llana en una de las mejores zonas. A Teseuro, este es el camino donde iremos a verlo. Cogemos y vamos a descubrir una de las mejores parcelas. ¿Por dónde pasamos? Pues... Es esta parcela. Es guapa. No la había visto antes, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo me van a durar a mí los zapatos? Si se me olvidaron de dar las botas. Parcela rústica, chicos. Vamos a negociar. 98428-0228. Parcela rústica. Necesit經 válida. Pretty quickly. ¿Quéью?